Ya con más de 100 días de inactividad del automovilismo, Mundo Esporte sigue ofreciendo las declaraciones de los protagonistas que pasaron de lunes a viernes en la tira de 18 a 19 por AM 990. El que comenzó abriendo el fuego fue Víctor Rosso, contándonos, entre otras cosas, lo disconforme que está con la actitud del gobierno hacia el automovilismo y lo traumático que es para ellos seguir de esta manera. Sí, la verdad que a esta altura partido te diría que es traumática, o sea, no veo ninguna intención de nadie de dar un paso adelante para el deporte y la verdad que lo veo muy difícil, muy difícil a lo que va a pasar con el deporte en sí, en el futuro. También Emiliano Espataro contando de sus motores, de cómo va a seguir el tema de las plantas impulsoras y la postura que hay frente a las empresas que lo apoyaban, que no va a poder retomar el diálogo de la misma forma. Alquilar un motor a Claudio y, bueno, me va a alquilar todos los elementos, posiblemente hasta el mismo motor que yo tenía y, bueno, tengo que buscar un motorista con el que Claudio esté de acuerdo para poder hacerme el motor, o sea, no es que podés ser cualquier motorista, ¿no? La mitad del problema lo tengo solucionado y eso es lo que no quiero que pase otra vez, ¿no? Tener que ir a correr sabiendo que tengo un auto, que lo hicimos para ir a correr y no para ir a competir contra los mejores de la categoría. Gabriel Furlan haciendo pie en la dirigencia, en la división, en la grieta, que no se ponen de acuerdo ni siquiera en las banderas y que tuvo que venir Juan María Traverso para sacar la actividad al público. Yo no creo que volvamos en agosto, no me parece, ojalá me equivoque. Desde mi punto de vista tendría que haber sido acompañado por un dirigente, el más importante, que es el presidente de la CDA, que es el ente rector y quien debería estar luchando, abrazo partido, para que la actividad vuelva a la pista. Yo hace muchos años que soy crítico de la falta de regulación que tiene el automovilismo. Dos protocolos para una misma actividad. Si ni en eso nos podemos poner de acuerdo, si no podemos ponernos de acuerdo en un código de banderas, porque la CTC tiene el suyo y el ACA tiene otro. Esta es la verdad. Después lo demás es lo que nos quieren hacer ver. Entonces, una vez por año sacan una foto, Masacanes, Remoí, los presidentes de las categorías, y te dicen que consensuaron un calendario. Eso no es un automovilismo unido, desde mi punto de vista. Un equipo que se va del automovilismo, créanme, chicos, que no vuelve de más. Yo te lo digo desde el lugar de tener el equipo cerrado, cada vez más cerrado, digamos. Tenemos que tratar de resistir y volver, ojalá, lo antes posible. Y tenemos que hacer fuerza entre todos para que eso pase. Rodolfo Gimeglio, personalmente angustiado con su presencia en el taller y las deudas que ha contraído para poder seguir con esta actividad que no sabe cuándo va a retomar. Bueno, en mi caso, voy a dar por mi caso, pero no quiero sumarme a los otros para mostrar su problemática. Claro. En mi caso particular, o en mi caso particular, va a ser muy difícil, muy difícil ya. Se me ha acabado de poder sacar dinero. Hemos tratado de ir haciendo cualquier tipo de actividad como para poder mantenernos hasta ahora. En el deudando, no, por supuesto. Claro. Nada, nada es gratuito en estos casi cuatro meses, porque en día íbamos a cumplir cuatro meses de nuestra última carrera. Cerrando la semana estuvo Pedro Suárez contando todas las historias o parte de ellas, porque son muchas, de la actividad de Octavio Suárez para salvar al turismo carretera y las cosas que tuvo que hacer en su momento para que la actividad no decayese. Por eso Octavio dejó una marca en la CTC, porque fue un tipo que salvó el TC, lo salvó porque el TC desaparecía. Y bueno, conseguimos una audiencia con la INDE y después te puedo contar todo eso. Mirá vos. Y después de ahí, ¿cómo fue? Bueno, después de ahí nos fuimos, Octavio tenía telegrama que nos suspendía las carreras del Autobot Club. Entonces de ahí nos fuimos a ver a Gerard Aguindegui y Octavio me dice, Pedro, tenés que venir vos también. Bueno, me dice, mirá, porque yo sé lo que le voy a decir al general porque lo están usando, al general. Entonces en ese momento fue Octavio, Corti y Cerruti. Y yo me quedé afuera por si quedaba preso Octavio. Opa. Entonces Octavio se tuvo que jugar ahí y se metió con un guapo si lo hacemos desaparecer, desaparece la categoría. Mientras nos seguimos quedando en casa, acordate, www.mundosporextra.com y ahí tenés todas las declaraciones del automovilismo y del motociclismo.